Las obras de reparación de la bóveda en la residencial Brisas de San Francisco, en esta capital, están a punto de terminar. Consiste en la reparación de 77 metros lineales de piso de bóveda. Es decir, que donde no teníamos piso, ahora hemos reparado esos 77 metros con una capa de concreto de 50 centímetros de alta resistencia. Los habitantes de la zona le piden a la fiscalía que deduzca responsabilidades debido a que la empresa bancaria que les vendió las casas no se hace responsable. Ellos nos dijeron claramente que no se hacían cargo de la bóveda porque no eran constructores, pero en su momento ese mismo agujero se abrió en el año 2000 y ellos ya habían embargado a la constructora. Entonces ellos asumieron la responsabilidad sobre la bóveda y ellos son los que realmente en documentaciones, en papeles legales aparecen como los responsables a futuro de cualquier daño que exista. Parte de los trabajos realizados consistieron en la demolición de agua de la cama existente. Mientras no haya una respuesta positiva de la institución financiera que vendió estos inmuebles, los habitantes viven con incertidumbre y temor. Nosotros como clientes de la institución financiera sí nos sentimos sumamente defraudados. En cualquier momento uno no sabe, pasamos y se hunde. Entran con miedo. Es correcto, entramos con miedo. Excavaciones, reconstrucción de la cama hidráulica, entre otros trabajos. Desde el 2014 se han invertido más de 400 mil dólares. Carlos Lima, Telenoticias 21.